¿Cuántas especialidades brinda este hospital a niños y niñas, doctora? Bueno, hospitalidades, especialidades, tenemos cerca de 17 especialidades médicas. Sí, bueno, el área quirúrgica cuenta con varias especialidades como son traumatología, neurocirugía, cardiología. Hacemos cirugía de corazón, aunque en esta viene un cirujano subrogado y hace este tipo de cirugías, pero las podemos hacer en el hospital. Urología, cirugía plástica, nuestra cirujana plástica se encarga del niño quemado, del niño con labio y paladar hendido. Tenemos una clínica de labio y paladar hendido donde todos los niños que nacen con este defecto pues tienen la apertura en el hospital para llevarlos desde su nacimiento y darle un seguimiento como debe de ser para corregir el defecto, porque tiene que ir por partes, ¿no? De acuerdo a cómo se van desarrollando los huesos de su cara y para poder dejar la menor cantidad de secuelas que todo esto conlleva en esta malformación congénita. Cirujano oncológico. Doctora, esta cifra de niños con cáncer, ya nos comentaba usted, hace algunos años no había toda esta infraestructura para poder hacer exámenes, para detectar esta enfermedad a tiempo. Sin embargo, bueno, ya la tecnología con la que cuenta el hospital les permite conocer a tiempo a niños con cáncer detectados y darle la atención que requieren. ¿Cuántos niños han atendido en este año con cáncer? En este año, 2016, fueron aproximadamente 104 niños. ¿104 niños? Que estuvieron bajo tratamiento con quimioterapia. Generalmente, una vez detectado el cáncer, los primeros tres meses después de la detección, es la etapa de más riesgo y más intensa de medicamentos supresores de estas células malignas que recibe el niño. Entonces, una vez pasando esa etapa, digamos, de remisión, en que ya dejen de producirse estas células malignas, pues ya entra en una etapa de consolidación, que así le llaman, en la que nada más estamos dándole tratamiento para evitar que salgan nuevas células y se reproduzcan. Y, posteriormente, ya entran en un periodo de vigilancia. Entonces, digamos que la parte intensa del tratamiento es el primer año después de la detección. ¿Intensa y, además, dolorosa? Dolorosa, sí. Creo que esta enfermedad es devastadora en todos los sentidos, ¿no? No nada más en el organismo del paciente que la padece, sino que los familiares. Entonces, pues todos se ven afectados en lo económico, en lo emocional, en lo afectivo. Es un problema bien complejo cuando tenemos un diagnóstico de estos. Oiga, doctora, vamos a exculcar el lado humano de los médicos del Hospital de la Niñez. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo enfrentan ustedes como médicos situaciones de ese tipo? Le preguntaba hace algunos instantes. Trabajar con personas enfermas no es fácil, sobre todo cuando hay enfermedades muy intensas, muy fuertes. Pero hacerlo con niños es todavía más complicado porque es difícil apartar esta cuestión humana, la cuestión sentimental, al momento de ver el sufrimiento de chiquillos. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes? Sí, creo que es un trabajo que yo siento que no es nada fácil. Sí, es un trabajo que le llaman resiliencia, ¿no? Hacer mucho de esto porque, pues finalmente cada persona, cada niño que tenemos ahí con cáncer es un mundo tan complejo el que vive cada familia. Desde trasladarse de lugares tan lejanos, en los que no tienen un transporte diario, que pueda salir de su pueblo para traerlos hasta acá, en que dejan tres, cuatro hijos más, igual, casi de la misma edad, a cargo. Padre y madre sin empleo. Exacto. Sí. Sí, entonces que, digo, en las ciudades, pues si la mamá trabajaba, pues tiene que dejar el trabajo porque se tiene que dedicar a la atención del niño. Entonces, todo esto, pues si de cierta manera dices, bueno, yo como hospital, yo como médico, pues me encargo del niño, ¿no? Pero luego empiezan a haber conflictos familiares que te empiezan a afectar la situación clínica del paciente. Pero, pues no puedes mantener los ojos cerrados porque los problemas familiares, de pareja, de todo, pues ahí están y van a repercutir. Y repercuten de mil maneras, ¿no? Desde enterarte de que, pues no, el papá ya no quiere, ya le dio miedo que su niño tenga cáncer y mejor se fue. Pasa y pasa bien frecuente. Tú dices, son enfermedades que a lo mejor lo lógico, en el sentido humano diría, bueno, este, vamos a unirnos y a sacar adelante esto, pero no, se disgrega más la familia. Sí, qué complicado. Qué complicado. Paradójicamente. Qué complicado. Doctora, hace algunas semanas nos enteramos que, por ejemplo, en el estado de Veracruz, hubo un escándalo en materia de salud con la adquisición de medicamentos, esas quimioterapias falsas para niños. En Oaxaca, ¿ustedes han detectado algo así en el periodo pasado? No, 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 no se ha detectado nada de eso y, bueno, todo tiene, bueno, por lo menos nosotros y, bueno, nuestro equipo que trabaja con quimioterapia, nuestros médicos, pues hay un, se me hizo muy difícil cuando vi esa noticia, dije, qué raro, porque, pues la enfermera tiene su, ahora sí, su cotejo, ¿no? Ver la marca del medicamento, la cantidad de mililitros, checar lotes, caducidad, o sea, es algo, son medidas de seguridad antes de aplicar un medicamento que tienes que tomar para, pues, evitar equivocarte o medicamentos que vienen a dosis diferentes, etcétera. La coloración, pues también ya sabes, ¿no? Este medicamento es de este color, este es así, este lo mezclo con esto. O sea, se me hacía tan difícil eso, pero bueno, pero si ya, si desde la fábrica hay algo que te puedan engañar, pues ya es algo muy estudiado y muy complejo, pero afortunadamente, pues nuestros medicamentos oncológicos, tenemos una empresa que, hay medicamentos que vienen en dosis muy altas, entonces, por ejemplo, 300 miligramos, y yo para el niño voy a usar 5 miligramos, es desperdiciar muchísimo medicamento, entonces, nosotros tenemos contratada una empresa la cual nos dosifica y nos manda ya el medicamento libre de pirógenos, o sea, aquí yo ya no va a haber ningún aire que pase y me lo contamine, bajo las condiciones de esterilidad, de mantenimiento, de temperatura, todo de la droga para que ya se conecte directamente al niño. Entonces, esta empresa, pues, obviamente tiene su permiso de COFEPRIS, todo está debidamente, pues, creo yo, dentro de la legalidad, entonces, ahí el error de dosificación, y sobre todo porque son quimioterapias que si te pasas 3, 5 gramos, pues, le vas a causar efectos tóxicos al niño, ¿no?, porque no tienes cómo calcular exactamente el número de miligramos. Entonces, esto ya viene preparado y todos los días nos llegan las quimioterapias para el niño en específico. Muy bien, doctora. Vámonos a la cuestión del dinero. Sí. ¿Cómo están trabajando? ¿Hay números rojos? ¿Cómo está el techo financiero del Hospital de la Niñez? Sí. Pues, desafortunadamente, creo que una de las debilidades más importantes que ha tenido el Hospital de la Niñez desde su creación es el financiamiento. En un inicio, cuando se crea el hospital, pues, antes de pasar a ser un organismo público descentralizado de gobierno del Estado, pues, el patronato era el que veía y buscaba, por la iniciativa privada, la manera de sostener al hospital. Al modificarse este decreto de creación y pasar a ser un organismo público descentralizado de gobierno del Estado, inicia con un presupuesto de 20 millones de pesos. Esto, pues, se mantuvo durante casi 10 años en que no permitió que el hospital creciera. Estaba, trabajaba con esos 20 millones a un tercio de lo que trabajamos ahora, ¿no? Porque era para lo que alcanzaba. Porque no existía este sistema del seguro popular en el cual tú podías, pues, subir los casos, dar las atenciones y que ya ellos te las paguen. Entonces, es una manera de retribuir y tener un poco más de presupuesto. Porque ahora sí que el niño que tú atiendes, derechohabiente del seguro popular, el seguro popular te va a pagar X cantidad por ese padecimiento. Entonces, bueno, pues, ya tienes con qué seguir trabajando. Sin embargo, pues, paradójicamente, aumenta el número de camas, aumenta el número de áreas, abrimos más servicios, etcétera. Hay un crecimiento en el hospital. Hay un crecimiento muy importante en estos 10 años después, o sea, en estos últimos 8 años, digamos. Déjeme hacer una pequeña pausa, doctora Rocío Arias Cruz. Ella es directora del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, con quien platicamos hoy en Espacio Ciudadano. Regresamos de inmediato, auditorio, en la señal 071 de ICI 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Regresamos. 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 Regresamos.